¡Ey! ¿Qué pasa chablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Paris Saint Germain Y vamos a continuar, estamos viendo... Estáis viendo, mejor dicho que estamos en marzo Estamos prácticamente en el final de temporada Creo que no va a ser hoy, ¿vale? Creo que no va a ser hoy, lo estaré viendo en el título, de todas formas Si pone final de temporada es el final de temporada Pero yo creo que no va a ser hoy, sino que va a ser en el siguiente episodio, ¿vale? Queda poco, queda muy poco Queda la recta final de liga Y la recta final de la Champions Porque no estamos en ninguna de las dos Copas de Francia Así que nada, queda poco, queda poco Realmente, podríamos acabarlo hoy Porque quedan nueve partidos de liga Más doce cuartos de Champions, serían once Si caigo eliminado son once Si sigo son trece Si sigo a la final son catorce Realmente yo creo que podemos acabar ahora hoy No lo sé, no lo sé, lo vamos a ir viendo, vale, lo vamos a ir viendo Con calma y con tranquilidad Para el próximo partido, Pastore, ¿quieres jugar? Pues ahora mismo no sé si vas a jugar No, en principio no No vas a jugar, en principio no vas a jugar, Pastore Si sales de ese banquillo, pues mejor para ti Si no, pues lo siento mucho Partido contra Nizar Si no me equivoco, sacamos quince puntos al segundo Que es el Mónaco y que ha empezado perdiendo Así que en principio no vamos a tener problemas para ganar la liga De hecho, la liga la ganamos hoy Casi seguro, ¿eh? Yo creo que al noventa y nueve por ciento ganamos la liga hoy Aunque hoy no sea el episodio final En fin, habéis visto que ha habido un gol doble Uno de Balotelli, otro de Berratti Primero ha sido el de Balotelli, así que nos favorece que haya sido un gol doble Y el segundo ya ha sido nuestro Lo que no nos favorece es haber empatado con Nizar Y que el Mónaco haya remontado su partido Eso sí que nos favorece Nada, pues si eran quince puntos, ahora son trece ¿No se ha recortado dos el Mónaco? Pues nada, ahí lo estáis viendo Sí, efectivamente son trece puntos Y bueno, la liga no está ganada aún Pero casi Pero casi Me quedan veintisiete puntos para llegar a Cien Y quedan veinticuatro en juego Así que es imposible Con un partido más O si no nos hubiésemos dejado puntos Pues la cosa habría sido ahí diferente Tenemos a Uruguay Tenemos a Inglaterra Así que de momento pasamos a Irlanda Tenemos hasta el 18 de mayo O hasta el 20 de abril, mejor dicho Para decidir si nos quedamos con Inglaterra o con Uruguay O si esperamos una mejor Pero 18 de abril ya es casi final de temporada Así que tampoco hay que apurar tanto El siguiente periodo de traspasos Lucas se quiere ir Pues Ya veremos Ya veremos En principio lo dejaré salir O no No, o no Me habéis dicho que ponga a Benarfa De delantero centro ¿Dónde está Benarfa? Benarfa está aquí Vale, la idea entonces es Poner a Di María a la izquierda A Lucas a la derecha Y a Benarfa de delantero centro Vale, sí, salimos ganando Porque en Cuncu tiene 76 de media Y Benarfa 81 Sí, en principio salimos ganando Ya pues habrá que ver el rendimiento que da Benarfa En esa posición Partido ahora contra el Amiens O contra el Angers He visto que jugábamos contra los dos Jugábamos ahora contra el Angers El Amiens es más adelante Pero sí que he visto que teníamos un partido contra ellos Antes de que acabe la temporada Jugamos en casa Jugamos con los suplentes Y jugamos a ganar Jugamos a ganar Porque la liga Vuelvo a repetir que no está ganada Pero casi Son 13 puntos de ventaja Pues por si alguien tenía dudas Ya no las hay Vale, ya con esto no hay dudas Dos minutos ha tardado Benarfa En marcar su primer gol Jugando delantero centro No hay dudas Benarfa se va a quedar ahí No hay ninguna duda Me hubiera marcado el segundo Y con un 2-0 Esto está hecho El Monaco está ganando 1-2 El Monaco parece que va a seguir molestando Hasta el final Mangani marca por el Angers Y Benarfa mete otro gol Pues ya está Benarfa es el 9 suplente No hay más que hablar 13 puntos seguimos de ventaja con el Monaco Así que nada Pues a seguir ganando Son 13 puntos 13 puntos son 4 partidos Es decir, puedo ganar la liga A falta de 4 partidos Quiere decir que puedo ganar la liga En la jornada 34 Eso si el Monaco no se deja más puntos O si yo no me dejo más puntos O si... Si seguimos ganando los dos equipos Quedan 3 partidos para que yo gane la liga 3 partidos para ganar la liga Bueno, ahora viene un partido fuera de casa Contra San Etienne Pero igual no gano Igual el Monaco se acerca un poco Pero vaya, la liga tarde o temprano la voy a ganar No me van a remontar 13 puntos Es que ni de coña Una recomendación Pues no, Tiago No vas a jugar Porque vas a jugar contra United Que después tenemos Champions Cuartos de final Contra United Así que... Descansa Tómatelo con calma Que lo gordo viene ahora Partido contra San Etienne Fuera de casa Un partido en el que nos podemos dejar Todos los puntos que queráis No tenemos ya objetivo de llegar a 100 puntos Y la ventaja con el segundo Es abismal Irremontable Marca Perlín A ver, eso tampoco quiere decir Que me da igual perder Me molesta Me molesta Y más cuando me meten 2 2 a 0 Ha marcado Cabella Y va a ganar San Etienne Vale, a ver He dicho que me podía dejar Todos los puntos que quisiese Pero, a ver Una cosa es dejarme los puntos Y otra que es San Etienne Me meten 2 a 0 Que sí que estaba con los suplentes Y todo eso Pero... Molesta La cosa es que molesta Molesta bastante Entrenamiento hecho Y nada No sobre nadie Pues seguimos Seguimos Sin más ¿Qué tenemos ahora? Tenemos Champions Tenemos Champions Y tenemos lo gordo Tenemos lo gordo Lo gordo viene ahora Estoy preocupado No, no, no No te preocupes Verratti Y Thiago Silva Se ha enfadado Enfádate todo lo que quieras Pero es que el partido Importante es este Enfádate todo lo que quieras Pero el partido Importante es este Thiago Silva ha bajado Molesta ¿Veis? Eso es otra cosa Que molesta Que Thiago Silva baje No, que Thiago Silva Que cualquier jugador baje Me callo Porque tenemos Una rueda de prensa De la que voy a pasar Y tenemos el partido Partido en casa Contra United Partido de ida Cuartos de final De la Champions El United Que viene de cargarse Al Madrid ¿Vale? Al Madrid Y marca a Kylian Marca a Kylian Mbappé El 1-0 Bien Bien Sí, 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 sí Así sí El Bayern gana En el Allianz Contra la Roma Comento esto Porque no hay nada Gol de Mkhitaryan No jodas, tío No jodas, tío No, vamos a marcar Un segundo gol No, el 1-1 es malísimo El 1-1 No, no, no Tío El 1-1 es malísimo Es un resultado malísimo No nos beneficia en nada Es un resultado muy malo Es un resultado muy malo Y más después de ir ganando Como cero El resultado es malísimo El resultado es malísimo Y tenemos un pie fuera Tenemos un pie fuera ¿Por qué? Porque esto no es la vida real Porque aquí El equipo de casa Tiene una ventaja que flipas ¿Vale? En cualquier situación Tiene una ventaja que flipas Y nosotros hemos tenido esa ventaja O no Ha parecido Ha parecido que no la teníamos Ha parecido que no teníamos esa ventaja Pero el United ahora la va a tener Por mucho que yo no la haya tenido En el partido de ida El United la va a tener Y el United va a meter un gol mínimo Y el United va a molestar Y yo estoy obligado a marcar Porque si el partido acaba 0-0 Pasa United Es que es malísimo Es malísimo todo Malísimo todo Estoy obligado a marcar Fuera de casa Contra un equipo como el United Tenemos un pie fuera Tenemos un pie fuera Oferta de Inglaterra Vale, es un recordatorio Porque estamos a 17 de abril Y tengo hasta Hasta el 20 Tengo hasta el 20 De abril Para confirmar la Inglaterra Pues no sé qué decirte No sé qué decirte Igual me renta más ir con Uruguay Y con Cavani Quién sabe Vamos al partido Vamos al partido Sin más Draxler Se ha lesionado Encima Encima Se ha lesionado Draxler Y va a tener que jugar Mira Pues lo vamos a dejar Al azar Lo vamos a dejar al azar Que juegue Di María Que juegue Pastor Que juegue Rabiot Que juegue quien sea Pero que juegue alguien Y que por favor Lo haga bien Partido contra United De Nol Trafford Después del resultado De la ida No estoy avisando Tenemos un pie fuera Tenemos un pie fuera ¿Qué resultado nos vale? Nos vale el 0-1 El 1-1 Nos manda el prórroga Y en penaltis Tiene ventaja el United también Así que sería la misma tontería Nos vale el 1-2 Y nos vale el 2-3 Nos vale ganar Nos vale ganar Sin más Nos vale cualquier resultado Que sea ganar Y el empate Como hace un gol También nos vale Lo que no nos vale Es perder Ni empatar a 0 Marca Neymar Ya no vamos a empatar a 0 Ya lo único Que nos puede hacer perder Es que United Nos meta dos goles De momento va a uno De momento va a uno Pero esto se veía venir Marca Perisic Marca Neymar Marca Neymar El segundo Ahí está Si Si El 1-2 nos vale Y el 2-2 también nos vale El United tiene que meter dos goles El United tiene que meter dos goles No los va a meter 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 Y estamos en semis No los va a meter Y estamos en semis Ha metido a uno Tío Tío Jodiendo hasta el final Jodiendo hasta el final Tío Madre mía Neymar Neymar Te la ha sacado Neymar te la ha sacado Neymar se la saca Neymar Ha sido el salvador Para eso lo ficharon en París Para esto Para esto te ficharon Neymar Para esto te ficharon Y has rendido Has dado la cara Completamente No tenemos a un rival en semis Pero Nos hemos cargado al A United No puedo estar satisfecho Con la eliminatoria La verdad A ver United es un equipo muy bueno Pero es que casi nos echa Es que les ha faltado un gol Para echarnos Es que no hemos ganado Ningún partido de los dos Al United Hemos empatado los dos partidos Es que he pasado la eliminatoria Pero Hay que tener en cuenta esto No he ganado ninguno de los dos partidos He empatado los dos Y hemos pasado por un gol De hecho no hemos pasado por un gol Hemos empatado la eliminatoria A goles y a todo Hemos pasado por goles fuera de casa Hay que Hay que Concienciarse de esto Ofreza retirada a Islaterra Pues nada Ya solo tenemos la opción De Uruguay O la de esperar Oye la opción esperar También está ahí Porque otro de estos De seleccionador Nacional No hay No Solo hay uno Y ya lo consumimos Ya lo gastamos En el modo carrera De Madrid Vale pues nos queda La selección de Uruguay Nos queda la selección de Uruguay Que tenemos hasta el 18 de mayo Voy a esperar A ver si llega uno así De última hora Aunque ya os digo yo Que no No va a ser fácil Y como ponía por ahí Ya algo Del premio del torneo Entiendo que tenemos ya Rival de semis Y es el Barça Es el Barça Y de nuevo jugamos La ida en casa Y la vuelta en el Camp Nou Volverá a aparecer El primo de Aitekin Para evitar Y robar La eliminatoria al PSG Pues no lo sabemos No lo sabemos Tendremos que Llegar a ese partido A ese momento Para comprobarlo Partido de Bordeaux Vamos con los titulares Porque a ver Aquí vamos sobrados en liga Pero vamos a Vamos a relajar un poco Vale que he empatado Con un partido He perdido otro Vamos a ver si ganamos El Monaco se queda ahí A la distancia que está ahora Que no sé cuál es Y se relaja Se calma un poco La cosa en liga Que A ver que está hecho Pero Está hecho Pero a ver si vamos a tener Ahora una racha De 3-4 partidos Sin ganar Y vamos a tener un problema Sale senado de Asensio Y eso me molesta bastante Y me molesta también Gracias Neymar Salvando al equipo De nuevo En el 89 Neymar O rey O rey Bueno O rey da pele Pero Ahora lo está haciendo Neymar también Que quede claro ¿Cuánto sacamos Al Monaco? Sacamos 16 puntos En este momento Y al Monaco Le quedan 6 partidos Todavía tiene opciones De Molestar Tiene opciones De molestar Porque de otra cosa no El que ya no tiene opciones Es el Marsella Pero el Marsella Bueno El Marsella realmente Nunca las ha tenido Vamos a ser sinceros El Marsella nunca ha tenido opciones De ganar la liga Todavía tiene el Monaco Habrá que esperar En algún momento Va a dejar de tenerla Sacamos ahora mismo 16 puntos Es que incluso Ganando el Monaco Se queda 13 A falta de 5 partidos Con una victoria más Soy campeón Al final el Monaco Yo no sé si se ha dejado Puntos o qué Pero Al final voy a ser campeón En la jornada 14 6 semanas Ascensión No me jodas Si, si me jode Si me jode ¿Cuántos son 6 semanas? Una Dos Tres Cuatro Cinco Y hasta el domingo Tres Si llega la final de la Champions Va a llegar Apuradísimo Si llega la final de la Champions Va a llegar apuradísimo Bueno Si es que llegamos también Nosotros como equipo En fin Problemas Problemas La lesión de Ascensio Es un problema Es un jugador clave Es un jugador que se lesiona Y que perdemos Ya veremos Qué hacemos con eso Pero nos queda un partido Contra el Monaco Que va a ser el decisivo Los titulares están bastante cansados Me da igual ir con los suplentes Me da igual ir con los suplentes Contra el Monaco Sinceramente A ver Había dos Digos Que tenemos un partido Contra Lea Gingham Después el Barça Igual es mejor Que jueguen los titulares Titulares sin Ascensio Titulares sin Ascensio Vamos a sustituirlo Nosotros aquí Y vamos a poner Yo creo que a Pastore Yo creo que vamos a poner a Pastore Y en la suplente Pues ya cambiaremos a Pastore ahora Cuando juguemos Contra Lea Gingham Parece que vamos a acabar La serie hoy Porque llevamos casi 15 minutos Estamos ya a finales de abril Prácticamente mayo Quedan Cinco partidos de liga Con este Acabamos la liga Nos quedan las semifinales De la Champions En la final Yo creo que acabamos hoy La temporada Vosotros sabéis ya Si yo he acabado la temporada Hoy o no Pero yo no lo sé Yo no tengo ni idea Partido contra Mónaco En casa Y gol de Mbappé Gol de Mbappé Mbappé Jugador que tendremos que fichar En la segunda temporada Porque Mbappé Porque Mbappé Está cedido Y vuelve al Mónaco Y yo no sé Cuanto nos va a costar Mbappé Pero no tiene pinta De que vaya a ser barato Neymar falla un penalti Pero bueno da igual Neymar Mira a Neymar Se lo perdonamos todo hoy Neymar Ha salvado la eliminatoria Contra United Neymar Nos ha salvado Ese partido de antes Que hemos ganado en el 89 Neymar hoy Puede hacer lo que quiera Y aquí estamos ya Campeón de la Ligue 1 Ahí está Neymar Y estoy yo Y ahí está el título Y ahí está todo Pues primer título Que he conseguido En FIFA 18 ¿No? O he ganado alguna Supercopa Bueno alguna Supercopa Habré ganado Bueno sin contar De Supercopas Es el primer título Importante Que conseguimos Alguna Supercopa Habré ganado ¿No? A ver Eh Si gané La Supercopa de Francia Y con el Madrid No con el Madrid No gané la Supercopa de España Pues ese es el primer título Grande ¿Vale? Es el primer título grande Que consiguió un FIFA 18 Vale Vale Pues es el primero Es el primero en la Liga Es algo que sinceramente Era lo más fácil Sinceramente Es más fácil ganar la Liga Que la Copa Aquí Aquí en el modo carrera Es más fácil ganar la Liga Que la Copa ¿A que no tiene sentido? No No tiene ningún sentido Pero lo es Lo es porque en la Liga Pues Al final Si eres superior Eres superior Y se va a notar Por mucho que pierdas Algunos partidos Pero en la Copa Como es tan random Y Y pasan cosas tan raras Pues Al final es más complicado ¿No? Partido contra la Lea Gingham Con Pastore Pastore fuera Pastore hay que quitarlo Y vamos a poner el Callegari Que es el que está por aquí Ah no Tenemos a Nkunku Tranquilidad que tenemos a Nkunku Vale Pues Ramiok para atrás otra vez Y en Nkunku Ahí al medio Pues nada Pues partida contra la Lea Gingham La Liga como hemos visto Ya la hemos ganado Así que solo nos queda la Champions Centrarnos en la Champions En esa eliminatoria Contra el Barça Y en esa final A la que espero llegar Primero vamos a centrarnos En el Barça Que Hay que tener cuidado ¿Vale? Porque puede aparecer por ahí El primo de Aite King Y es el principal problema El principal problema Es el primo de Aite King El resto la verdad Es que no No va a ser muy problemático Ibarria ha marcado gol Cámara empata Lucas marca el segundo Que Zalfa haya un penalti Madre mía Que partido tan movido ¿No? Ibarria marca tercero Pastore marca el cuarto De penalti Que mira Pastore Que lo ha puesto en el banquillo Para que no juegue Y ha acabado jugando Y marcando gol Y ya está 4-1 Victoria contra la Lea Gingham Y seguimos sumando puntos Para esa liga que ya tenemos Llega la Champions Llega la semifinal La ida Llega la semifinal Llega la ida De la semifinal Y llega el problema Habría sido mejor La vuelta en casa Habría sido mejor La vuelta en casa Antes contra United Ha sido eso Un peligro Ha sido un peligro Y casi quedamos fuera De la Champions Pero al final Hemos conseguido eliminar A United Y ahora nos toca al Barça ¿Cuál es la otra eliminatoria? No lo sé El Madrid no está Entiendo que es El Bayern Contra Tottenham No sé si será el Tottenham Sí Sí, efectivamente ¿En Madrid contra quién ha caído? A ver Joder, si en Madrid ha caído Contra United Nada, nada No he dicho nada No he dicho nada Partido contra el Barça Venga, vamos a avanzar Al día del partido Y venga, vemos el partido ya Y vemos qué posibilidades Tenemos para la vuelta Vuelta que va a ser un problema La vuelta La vuelta Va a ser un problema Oferta retirada Oferta retirada Uruguay En serio En serio Esto sí que no me lo esperaba yo Pues si no me llega Ninguna selección No vamos a ver el Mundial Tendría que haber cogido Uruguay Tendría que haber cogido Uruguay Pero teníamos tiempo Teníamos tiempo No sé por qué la han retirado Ahora así de repente Teníamos hasta el 18 de mayo Pues nada Pues nos vamos a quedar sin Mundial Casi seguro que nos vamos a quedar sin Mundial En fin Partido contra el Barça Con Pastore En el sitio de Asensio Que sigue lesionado Y que espero que llegue a la final Ya veremos Partido en casa Contra Messi Suárez de Eurofeu No juega la Dembélé No me preguntéis por qué Mascherano Rakitic Busquets En el medio Gol de Pastore Que está cansado Pero le da igual Pastore llega aquí Y se la saca Siendo suplente Siendo lo que sea Está sustituyendo a Asensio A la perfección Pastore Pizzet marca Que ha entrado por un Titi ¿Qué me estás contando? Al minuto de entrar Ha marcado gol Pizzet Dragler se lesiona Otra vez Y nos vamos otra vez Con un 1-1 El 1-1 Ya lo he dicho antes El 1-1 es un mal resultado El 1-1 Es un mal resultado Antes ha salido bien Yo no sé si va a salir bien Dos veces seguidas Antes ha salido bien Pero yo no sé si va a salir bien Dos veces seguidas Me jode Me ha jodido Lo de la selección Me ha jodido Lo de la selección Porque tenía pensado Hacer como el año pasado Tío Un episodio especial Para el mundial Y si ahora no tengo Ninguna selección Pues no tiene sentido Dedicarle un episodio Al mundial Me jodé bastante No, no En serio Me jodé bastante Me jodé bastante Porque no es lo que yo tenía Planeado En fin No vamos al día No podemos ir al día Si no tengo pasta Para comprar ojeadores Lo siento mucho Llega el partido Con el Barça Pastore Parece que va a llegar Pero Draxler No Draxler parece que no llega Draxler, tío La tontería Está lesionándose Todo el rato Draxler No lo voy a poner así No lo voy a poner a jugar así Pues nada, Rabiot Es tu momento Di María también fuera Madre mía Las lesiones En el final de temporada Madre mía Nos lo jugamos todo En el Camp Nou Nos jugamos Todo Es que nos jugamos todo Porque si no gano este partido Se acaba la temporada aquí Si no gano este partido Se acaba la temporada aquí Porque la liga está ganada ya Es Puede Es no Puede ser el último partido De la temporada Si no gano O si no O si no salgo Victorioso De la eliminatoria Vamos allá Vamos allá Estamos en la misma situación De antes Nos vale el empate Con goles Con más de un gol Nos vale ganar Y lo único que no nos vale Es perder El resto del resultado Nos vale Tampoco nos vale el 0-0 Pero para eso tenemos a Neymar Que ha solucionado antes La eliminatoria contra United No sé si lo va a hacer ahora Espero que sí De momento no hay goles El 0-0 no nos vale Tenemos que marcar Neymar marca Y marca a Alves Neymar marca y marca a Alves Ha marcado Messi también Pero el Barça ahora Tiene que meter dos goles El Barça tiene que meter dos goles No los va a meter No los va a meter No los va a meter Vamos a ganar Messi falla en penalti No los va a meter No los va a meter Y estamos en la final tío Nos cregamos al Barça Joder Si 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 Joder Si Tío Si Si Estamos en la final tío Estamos en la final Joder Estamos en la final Que va a ser contra el Bayern O contra el Tottenham Prefiero el Tottenham Ahora es cuando me toca Contra el Tottenham Y me elimina Esperemos que no Esperemos que no Copa de campeones Vamos a ver Dos a dos Dos a dos ¿Qué quiere decir eso? No sé que quiere decir ese 2-2 No sé si han jugado ya el partido de ida y el de vuelta Pero ese 2-2 A mi no me dice nada A mi no me dice nada Tenemos ya el premio del torneo Por lo que tenemos rival Tenemos el premio del torneo Por lo que tenemos rival ¿Qué es el 2-2? El 2-2 no me dice nada Es el Bayern Se veía venir Se veía venir No sé si habrán empatado dos Y por los goles fuera de casa ¿Habrá pasado el Bayern o qué? Final fuera Final fuera es prácticamente dejarnos sin Champions Final fuera es prácticamente dejarnos sin Champions Es lo que hay Es lo que hay Si nos ha tocado la final fuera Pues la final fuera Van a jugar los suplentes los tres partidos que quedan No quiero que se lesione ningún titular más Sí, yo lo siento mucho Pero no quiero que se lesione ningún jugador titular más Confío en que va a llegar Asensio Así que voy a poner a Pastore aquí, ¿vale? Confío en que va a llegar Asensio Así que pongo a Pastore ahí Y el único titular que va a jugar Va a ser El que juegue en el sitio que está ahora mismo Di María Que de hecho podría poner en Kunku Y así no me la juego A que me ponga a animar, por ejemplo Vale, no quiero que se lesione ningún titular más Los titulares no juegan ya Hasta la final de la Champions En serio, tío No van a jugar más Porque no paran de lesionarse Se está lesionando todo el mundo ahora Asensio, Dragle Di María también se ha lesionado Que no es titular Pero es un jugador del equipo Y no paran de lesionarse a jugadores Vamos a intentar frenar Esta hemorragia de lesiones La liga está hecha Esto sinceramente lo vamos a pasar rápido No me interesa Empate a uno Increíble empatar a uno Contra este equipo Pero bueno Ya os he dicho Ya estos partidos me dan igual Hemos ganado la liga Ya os se les importa ver La final de la Champions Y ver si somos capaces de ganar la Champions De ganar el doblete Liga Champions Sería increíble Sería increíble No hemos ganado las copas Pero sería un doblete histórico Sería un doblete histórico Eh... Sí, tenemos ahí la previa de no sé qué Me está importando muy poco Esto... Venga, venga, dale, tío Más... Más rapidez Más velocidad Jugador recuperado ¿Quién? Asensio? Di María Sí, Di María Se ha recuperado Di María No tenemos oferta de ninguna selección Y ahora Es cuando se acabaría el plazo para... Ahora es más o menos Cuando se acabaría el plazo Para responder a la de Uruguay, tío Pero me han retirado la oferta No... No entiendo eso que han hecho, eh No lo entiendo, en serio Gol de Pastore Otro de Lucas Para darnos la victoria contra la Mien Y el último partido Contra el Caen En el que nos jugamos Llegaron a 90 puntos Con un empate Llegamos a 90 puntos Que bueno Es simplemente anecdótico No es un dato anecdótico No es otra cosa Vamos allá al partido Con los suplentes otra vez Y ya después de esto A cambiar el chip Y a pensar ya en la final de la Champions Victoria Con goles en Kunku y Lucas Y ahora sí Solo nos queda la final Último partido de la temporada Bayer PSG Si lo gano Va a ser una temporada Muy buena Porque el doblete Liga Champions Es una cosa bestial Tenemos ahí La espinilla De... De... De las copas Pero bueno Las copas son torneos menores Comparados con una liga O una Champions Lo que sí tenemos ahora Es que si perdemos Pues la temporada Se va a quedar en... Bien Sin más Si ganamos la Champions La temporada va a ser muy buena Pero si... Si perdemos Pues la temporada Se va a quedar en una temporada Buena Sin más Tenemos un mensaje No sé de qué es el mensaje De qué es ese mensaje Jugador recuperado Asensio Vale Asensio Llega para el partido Aunque esté tocado Voy a poner Asensio Asensio ha sido un jugador clave Durante la temporada Y va a jugar Mariano fuera 8 semanas ¿Cuánto se ha lesionado Si la temporada ha terminado ya? A saber No me está importando mucho Venga Entrenamiento Último entrenamiento Y ahora sí que sí Va a llegar El partido Me jode tío Me jode lo del mundial Me jode lo del mundial Pero por lo menos Ya lo sé para la próxima Ya lo sé para la próxima Que no me tengo que fiar De los plazos que te dan Porque es que ¿Cuándo me han quitado la oferta? Principio de mayo Y tenía hasta el 18 Me han quitado la oferta Como dos semanas antes Tío Ese es increíble Pero bueno Tres mensajes tenemos ahí Final de la Champions Con James Como máximo goleador Y con Neymar Seis goles Neymar seis goles Tenemos tres jugadores A los que se les acaba contrato Pues no tengo yo dinero Para renovarlos No tengo yo dinero Para renovar a estos jugadores No sé qué pasará con ellos Ya lo veremos Gracias mister Me dice Lucas Moura Que estaba enfadado Y ahora como le ha dado más minutos Pues se le ha quitado la tontería Me he unido a dicho algo Pero paso 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 Porque estamos en la final De la Champions Vamos a poner Neymar 94 de media Neymar 94 de media Vamos a poner a Asensio Que está un poco tocado Vamos a poner a Draxler Está recuperado ya Y vamos a poner a nadie más Está todo listo Todo preparado Para vivir La gran final En la que nos jugamos El resultado De la temporada Nos jugamos toda la temporada En este partido Porque la liga Era algo que se veía venir de lejos Todo Nos lo jugamos ahora Con el Bayern Fuera de casa Es complicado Se lesiona Alves Empezamos bien Fuera de casa Es complicado No es por excusarme Pero Fuera de casa Es complicado No es nada Tío No déjame No déjame Neymar 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 Aparece No va a aparecer No va a aparecer Por nada Nada lo he dicho Fuera de casa Es complicado Tampoco lo voy a pensar Mucho más Hemos perdido Pues ya está Fuera de casa Es matarte Fuera de casa Es hacerte perder La final Si me hubiese tocado En casa Pues seguramente Habríamos ganado Seguramente Habríamos ganado Pero como nos ha tocado Fuera Pues nos toca perder Nos toca perder Es increíble Que en una final De la Champions Se decida Por el equipo Que juega en casa Pero así funciona Ahora mismo El modo carrera Así funciona Ahora mismo El FIFA Y nosotros No podemos hacer Otra cosa Que resignarnos En fin Acaba aquí La temporada Se ha lesionado Alves Tres días Que total Es una tontería Y nada Pues la temporada Acaba aquí Me gustaría hacer Un episodio Especial del mundial Pero no tengo selección Para llevar al mundial Así que no puedo hacer Un episodio del mundial Si no tengo selección Del mundial Me avisa de los jugadores Que se les acaba contrato Yo no puedo hacer nada Con ellos No puedo hacer nada Tío Se les acaba contrato Pero no tengo dinero Para renovarlos Ni tampoco tengo selección Para el mundial Ni tengo Ni tengo Otras tantas cosas ¿No? En fin ¿Qué le vamos a hacer? Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y la semana que viene Pues no sé qué haré Supongo que empezaremos La segunda temporada Supongo que empezaremos La segunda temporada Estoy avanzando más A ver si me llega algo Pero Jugadores con compromisos internacionales El mundial ha llegado ya Y a mí no me ha llegado Ninguna oferta El Bayern gana la Champions Está Neuer Con Ancelotti Y disfrutadla Disfrutadla Que la habéis ganado Por jugar en casa Disfrutadla Es increíble Pero La temporada se ha quedado En la liga Sin más Hemos ganado la liga solo Y la supercopa Al comienzo Pero en supercopa Ni me da un cuento Solo hemos ganado la liga No hemos ganado ninguna De las dos copas Y hemos perdido La final de la Champions La temporada Podría haber sido mejor Pero no depende de mí Jugar una final fuera O en casa Espero que os haya gustado Este vídeo Esta temporada Este todo Sabéis que podéis dejarme Bueno ya Ya lo comentaré En el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos la semana que viene Con la segunda temporada Adiós